...y por 16 años, presten atención por favor, miren hacia el lado izquierdo, miren hacia el lado izquierdo, y la idea es recordarle, recordarle a este país, que por 16 años, durante 16 años, la República Dominicana fue secuestrada por una estructura política que fue deliviendo, adivinionando o evolucionando a convertirse en una estructura criminal. Por 16 años, las suertes del Partido de la Nación Dominicana, hoy, Pérez de Verde y Pérez del Prado, Pérez de Verde y Pérez del Prado, depredado en el año de la República Dominicana. Y hoy, y hace dos años, tenemos un gobierno de seco, que tenemos un presidente que ha decidido redefinir la dominicalidad. Yo les digo a ustedes, he recorrido, o hemos recorrido, casi toda la República Dominicana, y desde el seco a Nueva York, y vuelve que poderosísimo equipo de juega, que se pueden ver bien los miembros de la Altagracia, de la provincia de la Altagracia, desde conocer en Carval de Neiva, a un hombre pintoresco y trabajador, con incidencia social, al que le dicen pata de coche, y para quien pido, un fuerte aplauso, porque es un hombre que ha trabajado sin condiciones, sin descanso, para que la provincia, de la provincia, de la provincia de Bogotá, los moradores, los habitantes de esa provincia, recupere la dignidad, porque por 16 años, los empleosos públicos, pertenecían a los hijos, a las mujeres, a los sobrinos, a los familiares del partido de Danilo. Porque llegó la hora de que este movimiento, con los tiempos, del que a ustedes no se lo acuñecen al ser miembros, y apoyarlos, y estar presentes en esta capital dominicana, sin pagarles, más que con la persuasión y la convicción, de que este gobierno merece ser defendido, de que este gobierno merece ser respaldado, de que este gobierno, de que Luis Abinader merece, porque se lo ha ganado, con el ejemplo, con la prédica, con la moral, con que gobierna, que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que alguna vez, o siempre han estado vinculados a lo mejor de la República Dominicana, a lo mejor de la patria, se sientan orgullosos, y nos sintamos orgullosos, de tener un presidente que no ha ido al gobierno a robar, que se está preocupando de que tengamos una frontera segura, de que estamos redefiniendo nuestra soberanía, nuestra identidad nacional, la dominicanidad, y eso merece, amigos, queridos compañeros y compatriotas, un aplauso de ustedes, a los presidentes. No pretendemos decidir que todo está bien, pero estamos mejor que hace dos años, porque vamos bien, y vamos bien porque Luis Abinader ha decidido devolverte la dignidad al pueblo dominicano, reinventar la dominicanidad, fortalecer las instituciones, y sobre todo, recuperar, recuperar lo que se robaron, recuperar lo que se robaron, y eso no se hace en dos años que faltan. Necesitamos cuatro años más, cuatro años más, cuatro años más, cuatro años más, cuatro años, cuatro años más.